En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos